River Plate se midió a Juventus en la final de la categoría infantil de la Liga de Fútbol Infantil Bondojito 2000, donde los rioplatenses se coronaron con un marcador de 7x2. Desde el arranque, los rojos asediaron al rival y en los primeros minutos se hicieron presentes en el marcador. Tiros de media distancia y rebotes que dejaron sin oportunidad al guardameta propiciaron el tercer tanto del River. El juego se tornó de mucho contacto y desde la banca verde se pedía calma. Con ella hubo un poco de claridad, pero el guardameta rival estuvo atento. Llegó el entretiempo y con ello las instrucciones. Mientras tanto, en el bando que llevaba la ventaja ya saboreaban el título. Arrancó la segunda mitad y con una jugada por la derecha la Juventus hizo el primero. Los rojinegros respondieron pronto con una gran jugada del número 10 y minutos después con una diagonal matona. Juventus acumuló faltas y regaló un penal para que el rival marcara nuevamente. Sin embargo, vencieron de nuevo al guardameta rival en una serie de rebotes. Sonó el silbatazo final y River se coronó campeón, aunque en la rivalidad solo dura en el tiempo del partido, para después dar cuenta de valores que ensalza el deporte más hermoso del mundo.